Los mejores animales saltadores del mundo. Hay miles de habilidades especiales que podemos encontrar en este mundo sin fin del reino animal, ¿no? Es imposible no admirar a los animales interesantes que poseen habilidades especiales que nosotros amaríamos tener. Un guepardo corriendo a 120 kilómetros por hora. Un perro pastor Kangal que puede morder con una presión de 743 PSI. Un zorrillo que emite un terrible olor para protegerse. Medusas consideradas inmortales. Una cobra que puede matar a 20 personas con una pequeña mordida. Un gato que puede ayudar psicológicamente a una persona. De todas estas características diferentes, demos un vistazo a los animales que pueden saltar la mayor altura en el mundo. Las ovejas salvajes del Himalaya. Una de las características más importantes de las ovejas tibetanas es la estructura de sus patas. Ellas no necesitan ningún tipo de equipo para escalar una montaña como nosotros. Y por suerte, tampoco tienen que invertir mucho dinero en el equipo. La elasticidad de sus pezuñas, parecida al ule, logra incrementar la fuerza con la que se sostienen al suelo. Por ello, pueden caminar en acantilados bastante peligrosos. Una oveja salvaje del Himalaya puede fácilmente saltar entre dos acantilados que están a 4.2 metros de distancia. El conejo. Eh, ¿qué hay de nuevo, viejo? Como ustedes saben, estos tiernos amigos no saben caminar. Esto es, ya que la estructura de sus patas fue desarrollada con el propósito de saltar muy parecido a los dulces gorriones. Aparte de los conejos que vemos en nuestras casas o en los programas de televisión, te sorprenderás al ver qué tan alto pueden saltar estos conejos libres, pastando en el campo. Los conejos con piernas en forma de arco, por ejemplo, pueden saltar hasta 10 veces su altura, que son unos 5 metros. El canguro. Hay más de 60 especies de canguros en Australia y casi todas ellas pueden saltar distancias extraordinarias. Además, son dos veces más rápidas que los mejores corredores de cortas distancias en el mundo. Los canguros incluso consumen menos energía al moverse más rápido. Y no es necesario que caminen más rápido, solo deben aumentar un poco la distancia por salto. Los canguros almacenan toda su energía en los tendones de sus piernas y en sus colas, lo cual les ayuda a correr mientras saltan. Pueden saltar tan alto que en un solo salto pueden recorrer 9 metros de distancia. El saltamontes. Se sabe que los saltamontes son un tipo de cigarra y son un tipo de insecto que pueden saltar distancias muy grandes. Gracias a sus patas traseras, pueden saltar hasta 20 veces su tamaño. Tienen bandas elásticas en sus rodillas que parecen resortes. Al hacer grandes saltos, toman su fuerza de estas bandas. Por ejemplo, para que una persona pueda chasquear, debe presionar el pulgar con el dedo medio, mientras los tendones de los músculos están estirados. Estos tendones almacenan toda la energía necesaria para poder chasquear. Los saltamontes también almacenan grandes cantidades de energía en sus tendones elásticos, en las rodillas, para lograr estos grandes saltos. La araña. Estas criaturas de 8 patas, que a muchos de nosotros nos asustan o nos dan asco, pueden saltar 2 o 3 metros con sus patas. Con un pequeño cálculo matemático, vemos que pueden saltar 100 veces su propio tamaño. Imagínate a un ser humano saltando 100 veces su propio tamaño. Definitivamente, las arañas se merecen una gran ovación. Pueden permanecer en el aire lo suficiente para que nos preguntemos si acaso tendrán alas. Las arañas aumentan la cantidad de fluido que se acumula en sus patas traseras, para poder aprovechar todo el potencial de sus patas y utilizar el impulso de sus músculos. Gracias a esto, pueden hacer saltos directos. La rana. He aquí una especie talentosa que se merece una medalla olímpica. Hay una especie de rana que es muy conocida por sus habilidades para saltar, gracias a sus largas patas traseras. Esto les permite saltar hasta 15 metros hacia adelante. ¿Cómo lo logran? Según investigaciones hechas por científicos, una especie de rana que vive en los bosques del sureste de Asia, tiene unos pedazos de piel entre los dedos de las patas, que cuando saltan de un árbol a otro, estos les sirven como pequeños paracaídas. Las demás ranas tienen un mecanismo activador que les permite doblar todos los tendones de sus músculos y almacenar energía durante el salto. Gracias a esto, pueden saltar 7 veces su tamaño. El ratón canguro. No estamos seguros de si habías visto este tipo de ratón antes, pero esta es la mejor descripción de él. Es un pequeño roedor con capacidades para saltar parecidas a las de un gran canguro. La razón por la cual el ratón canguro se llama así es porque sus patas traseras se parecen a las de un canguro. Estas ratas son revolucionarias gracias a sus patas y pueden saltar exactamente 4.5 metros, que es 45 veces su tamaño. Las pulgas. Cuando éramos niños, todos estábamos en peligro de tener piojos. Estos pequeños monstruos pueden saltar de cabeza en cabeza. Son insectos muy tenaces. La habilidad para saltar de los piojos no se puede comparar a la de las pulgas, ya que las pulgas pueden saltar 150 veces su altura y 220 veces su longitud. Las pulgas no utilizan su fuerza muscular para saltar. En cambio, almacenan la energía necesaria para catapultarse en una almohadilla elástica sobre sus patas traseras. La sustancia en esta almohadilla es la sustancia más elástica conocida en la naturaleza. Las pulgas se ganaron el título del animal que mejor rebota, tomando en cuenta su tamaño. Contenido extra. Los frijoles mexicanos. Sí, escuchaste bien. Este no es un animal, es una planta. ¿Acaso las plantas saltan? En las caricaturas sí, pero ¿qué las haría capaces de saltar en la vida real? Según los frijoles mexicanos, es una cuestión de vida o muerte, más que una habilidad. Hay pequeñas orugas en estos frijoles. El lugar donde se alimentan y viven es aquí. Como odian calentarse en los meses calientes, estas orugas hacen que los frijoles reboten, moviéndose rápidamente dentro del frijol. Claro, no pueden saltar tan alto o tan lejos como otros animales, pero sus esfuerzos son admirables. Recuerda, pequeños o grandes, insectos o animales, no importa. Amemos a todas las criaturas de la naturaleza. Obviamente, inicia amándote a ti mismo.